¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Aquí Aerobre15 y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul. El día de hoy vamos a continuar con la cuarta misión, creo que si es la cuarta o la quinta misión, de lo que es el golpe al Croquimbel. En el capítulo anterior nos quedamos con el tema de conseguir las armas para hacer el atraco. Ahora queda conseguir el vehículo de huida. Bueno, considerando que obtuvimos un tren, no entiendo para qué un vehículo de huida, pero supongo que tendrá sus razones, ya los cubriremos cuando iniciamos el golpe. De momento vamos a continuar con esto, es como siempre llegando aquí y hablando con Vincent. No entiendo de nosotros. 10.4 Preparación, Robo Express. Robo Express, infiltrarse en la procesadora Croquimbel es un desafío, pero salir es otro aún mayor. La cosa es que necesitamos un vehículo de huida que no puedan relacionar con nosotros ni rastrear. Confío en que tome la decisión adecuada. Compramos toda la munición, chaleco súper pesado. Todo esto es de mi inversión porque realmente no nos está pagando Vincent por hacer las preparatorias. Entonces, bueno. Así que, bueno, vamos para allá. Cerrado. ¿Para que sea? ¿No puedo modificar la dificultad? No. Supongo que se irán volviendo más y más, este... ¿Cómo sería más fuerte, más pesada las misiones conforme avancemos al golpe final? Porque siendo sinceros, todas estas misiones son demasiado fáciles. Demasiado fáciles, es más, si quieres intentarlas por tu cuenta, lo más probable es que vas a poder hacerlo sin ningún problema. Misión, Robo Express. Saludaciones. There are three potential get-array vehicles spread across these locations. I'm sending surveillance images to you. These are our potential targets. I'm sure you have plenty of vehicles capable of getting you out of clucking bail with all your extremities intact. But we need something that can't be traced to us. I've acquired three suitable options for a get-away car. All of them are sourced from local gangs, bribing the LSPD to turn a blind eye to their activities. If the car ends up getting traced, the trail leads back to them, not us. We'll only need to use one of them for the rain. The choice, as always, is yours. I'm sure you have to use one of them for the gangsters. I'm sure you have three vehicles from three gangs, but you only need one to get away from the clucking bail factory. Although all these cars differ in quality, you can safely assume that all of these locations will have men with guns or standby. But, aren't we prepared to deal with any so-called fuckshade? They won't. These are the same gangs that we had previously visited in order to borrow their equipment. I mean, if you're rash enough to return to the same people, expect heavy resistance this time. This... 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 Ay, ¿cómo te explico, Vincent? Que le robé a los tres la vez pasada. Jejeje. Ok, y al parecer tendrá repercusión la misión conforme la misión pasada como la hayas hecho. Vale, vale. Vamos a ver, misión C. Creo que sí es robar el cargo Bob. Es mejor el avión, digo, mejor el helicóptero que el resto. Aunque ahorita lo veremos. No sé hacia dónde es. ¿Es hacia el norte? Qué raro, yo pensé que era aquí en la plaga. Pero bueno. Como veo que está muy lejos. Eh... Si no pasa otra cosa. Eh... Cortecito. Y en un momento volvemos. Porque creo que sí se está bastante alejado. Jeje. ¿Eh? ¿Cómo que está en el aire? ¿Qué es lo que esos chicos pueden hacer cuando te cae dentro de ellos? Pero ellos estarán preparados por ti esta vez. No me diré. 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 No puede ser afectivo, pero no merece. ¡Escreva! Ok, esto no era el chopper, era un vehículo. Eh, aparte. ¿Qué vehículo es? ¿Qué vehículo es? Ok, es una humber blindada. Uy, 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 uy. Vale, creo que la mejor siempre va a ser lo que voy a hacer. El vehículo se va a salir del vehículo. Deliverte hacia el garage a la fábrica. Sí, creo que va a ser siempre la mejor idea Agarrar al vehículo con blindaje Para este tipo de imprevistos Oh oh ¿Insurgents? No, técnicas ¿Cómo se llama esto? ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué se llama? ¡Ah! ¡Ah! Más peligroso El tránsito de los santos Que los propios enemigos Ok, parece que sí Efectivamente la misión se complica Si llegas a asaltar a uno de los Este... De las amenazas de la vez pasada Oh, si roba más rico debido a los entregas Por la espalda, por la espalda, por la espalda Que en la espalda no tengo... no tengo mi ventana Estoy así para dispararle ¡Ajajajaja! ¡Ya me viste, hombre! ¡Ahí está! Ok, como les decía No es necesario hacer lo que estoy a punto de hacer Este es únicamente con fines Educativios Con fines educativios Ustedes nada más pueden agarrar un vehículo Y ya está O en este caso Les va a valer mucho más la pena Obtener las tres, este... Los tres vehículos únicamente Porque les van a pagar dinero por desmantelarlos No sé qué tanto Y el que no mucho Una miseria Porque los van a desguajar Pero... Puede valer la pena Hacer las tres misiones a la vez Perdónenme si me quedo un poco callado Es porque estoy concentrando Este... Ya sé que eso no se debe de hacer Pero... A veces... ¡Uy! No es incontrolable Otra vez pienso que hablo mucho Otra vez que hablo muy poco Ya es lo típico Y como no tengo nadie ¡Hombre! Y como no tengo nadie con quien hablar Como que la conversación es muy... Pequeña ¿En serio vamos a dejar el vehículo aquí mismo? ¿Dónde vamos a atracar? No creo que sea buena idea No creo que sea buena idea Entregar el vehículo justo al lado Donde vamos a atracar No sé Se me hace muy extraño Pero bueno Cortecito En lo que llego a A y B Vamos a ver cuál está más cerca En lo que llego a A Y en un momento volvemos ¿Qué es aquí cerca? Nada más de cruzar con las vías Vale, ya estamos cerquita Este... Ok, sigo diciendo que a lo mejor es una mala idea Siendo sinceros Es una mala idea que vaya, este... Vincent a decir Ah, es que guarda el vehículo ahí al ladito del... Del cloaking No sé Ay Mire, tengo una teoría Que se la voy a formular más en un video más adelante Este... En otra... En otra ocasión Un poco más desarrollado Pero tengo una teoría de que esto nos va a llevar a la ruina Pero no desestimate Sua capacidad de adaptar Incluso cuando se trata de su vehículo De su vehículo Te encontrarás más resistencia Este vecino Es normalmente Lostro MC Territory Yo, francamente, sorprendido Que estos chicos Pueden operar aquí Y no tienen Exactamente De su seguridad En lugar A la garaje Sería el lugar Que se puede Aportar El vehículo Si lo ve Se 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 ve ¡Oh, sí! Vale, ya los encontré. ¡Jejejeje! ¡No! Me lleva, primera vez que muero. ¿Qué oras tenemos? ¿ dalamma están?, ¡ gemaaktarán los jugadores! ¡Tengan los jugadores! ¡Adiós! ¡,' wielas title zonas,ierten en a la barra de peligroso! ¿Witha esalanda célalla 아닙ica? ¡Me voy! ¡Me voy a encontrar! ¡Tro ok! ¡Anda lo siento! ¡Puxato! Ok, deben de estar por aquí. Cajas fusibles, cajas fusibles. ¡Arriba! No ma... No, con este es... De una vez se lo digo con este... Con esto es pena capital, siendo sencillo. Mira que había vehículos Había un montón de vehículos Incluyendo vehículos de Benny que pueden ser útiles Para esta misión, pero no Ay, ay, ay En esto no se puede enganchar Nooo Maldita sea Ok, cortecito Vale, ya llegamos otra vez Mira, por fortuna creo que ya no Como morí ya no aparecen los tipos Del vehículo B Ya nada más se quedan los del C Entonces ya no va a ser tan complicado Pero si va a tener su riesgo No hay nada más se quedan los del C No hay nada más se quedan los del C No hay nada más se quedan los del C Ahora si no manche, como me pudo, llegan la manda, me llevan. Bueno, vamos a recoger este vehículo que ya les digo yo, esta es una mala idea, muy mala. Como quieran verlo, el A por el simple hecho de que este vehículo es una porquería. Yo lo quiero mucho, es mi vehículo favorito, pero es una porquería. De hecho no tengo mi garaje, está casi tuneado igual. Bueno, no casi, está mejor tuneado. Pero aún así, este vehículo no vale para nada la pena que lo utilicen en el golpe final. Es... Qué peces con su vida. Es este... Es hasta peligroso que lo hagan. ¡No, si me lo están siguiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya les digo yo, este vehículo es... ¿What? ¿Dónde me dejaste? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué? ¿Se murieron? ¡Ay, no! Se murieron. Bien por mí. Ya les digo yo que este vehículo es lámplice. No lo usen. Para nada. Evítenlo a toda costa. Todavía queda B. Lo peor de todo. Ah, y encima hay que repararlo. ¡Joder! 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 Ok, queda bien Este, cortecito No es solo quien me mensaje Yo organizaré un negocio y vendré nada que no necesitamos No, que haces esto Vale, vamos llegando a B Después hago A Sinceramente Creo que va a ser un dolor de bien de varias Intentar hacer A Pues primero Déjenme intentar B y ya después Hago A en el este Fuera de cámaras Porque si A Está bien complicado de hacerlo, bien complicado Porque adivinen que Me volvieron a matar, hurra Así que vamos a ver como esta B A ver si no esta tan feo La primera vez vemos un helicóptero Buzar Creo que es aquí, eh Si Mendoza 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 No 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 ¿Pl yıl ¿Pero ¿Pero Sin Se Mm Es un Sugoi No juegues Oye, ¿y por dónde se sale? No juegues No juegues No juegues No juegues Ok, está bien, pero ¿por qué un Zuboi? 6, 18, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 45, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, No tan literal, Brian, no tan literal Ahorra tiempo Pero no arranques el auto, coño Por el aeropuerto Acercando a las vías No, ya lo dañé mucho Y me equivoqué Por otro lado Ah, ¿por qué no se grabó el segundo? ¿Por qué no se grabó el segundo? Ok Sinceramente, váyanse por el Mamut Patria Militar No se vayan ni siquiera piensen en el A El A es horrible La camioneta esta es asquerosamente De clase Moonbeam, ya me acuerdo De clase Moonbeam Custom, aléjense de ella La Patria Militar es la mejor, yo creo que para este evento Si, te confiamos No, 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 no Y bien, hasta aquí el episodio de hoy Espero y les haya gustado La verdad es que va a ser uno de los videos que más Me voy a tardar en editar más que nada porque estuve muriendo Eh, tal como les dije Aléjense Completamente de lo que es A Ve tal vez si te gusta más Los deportivos Excelente, he estado investigando Donde los trabajadores de fábrica Y desafortunadamente para nosotros El garaje parece que se ha completamente ignorado Tu auto de descanso Se quedará indisturado hasta que es hora Para la guerra Voy a tener que seleccionar una parte Como les digo No vale la pena Ah, vuelvo a repetirlo Repetirlo y lo repetiré Ah, no vale la pena para nada Este, ves Tal vez si te gusta un poquito más la velocidad Pero si vas a hacerlo a la segura, vete por C La patria militar va a ser Mucho mejor Que hacer Las, este, cosa más El El golpe con la Moonbeam La Moonbeam solo es para masoquistas En fin Espero les haya gustado Denle like si es así Suscríbanse para más Apoyenme con la campanita Para que vean nuevos videos Una disculpa si vieron que al final ya no fui por A Es que ya se me fue Se me fue el tiempo Sinceramente Tengo casi 45 minutos de grabación Que voy a tener que editar Para que sean como 15 Jejeje Y nada Como siempre En la parte de abajo Van a estar viendo todos los pedacitos Que este Cosama Que conforman este video Tanto si nada más les interesa ir por la A Por B O por C Al fin y al cabo Así lo completé Aunque ya no lo contó para el Para el golpe final Pero si para este Cosama En términos generales En fin Por mi parte eso es todo Mi nombre es 0 para 15 Y nos vemos Mañana Chau chau Hey ¡Suscríbete al canal!